Estamos aquí hoy acampados a las puertas de la fábrica porque la empresa ha decidido plantarnos un ere en el que de los 137 trabajadores, 115 irían a la calle. El día 3 de octubre hicimos una marcha desde nuestra planta hasta el ayuntamiento de Hortuella, nos reunimos con el alcalde y después de esa reunión institucional, podemos decir, hicimos una asamblea, una asamblea entre todos los trabajadores, mayormente, y bueno, en esa asamblea unánimemente salió la decisión de comenzar una huelga indefinida porque la fábrica está con carga y la empresa nos decía que teníamos que seguir trabajando como si nada pasara, que esto era una propuesta, que seguiéramos trabajando y sacando trabajo. Entonces, bueno, decidimos que el día 9 de octubre comenzará una huelga indefinida que dura hasta el día de hoy y hasta el día. La empresa, como nosotros pedimos, que lo que realmente estamos pidiendo es que este plan que ella ha puesto sobre la mesa lo levante y que realmente nos dé un plan industrial real que haga que esta fábrica sea viable y sea competitiva. La empresa nos ha planteado un NERE. A nivel local, ayer recibimos toda la documentación de la empresa en la cual hemos recogido acusas de recibo, toda la memoria técnica, el informe argumentando las causas por las cuales la empresa nos justifica el despido colectivo de 115 trabajadores. Y en estos momentos nos estamos leyendo dicha documentación para plantear una próxima reunión la próxima semana con la empresa. Los directivos que teníamos en esta planta, el director de planta, el jefe de recursos humanos, que eran los representantes por parte de la empresa, han abandonado la empresa, han decidido cambiar su trayectoria profesional. Y ahora mismo nos encontramos con jefes europeos que están negociando de parte de la empresa. Realmente esto nos ha desanimado un poco porque ellos conocían toda la trayectoria en los últimos años, pero bueno, negociaremos con la gente que nos pongan delante. Somos una multinacional, tenemos una matriz europea y tenemos un comité europeo. Y todos los planes que la empresa pone sobre la mesa, pues bueno, primeramente antes de hacerse o de negociarse localmente, primero tiene que obligatoriamente chequearse a nivel europeo. Entonces, bueno, desde el 5 de julio hasta hoy el comité europeo ha estado revisando toda la documentación y el próximo 24 de octubre dará su veredicto, que normalmente debería ser negativo, a este plan de reestructuración. Pero así en paralelo, pues bueno, nosotros ayer mismo día 16 de octubre, pues bueno, empezamos las consultas locales para este plan de reestructuración. Al final, como veis allá atrás, nosotros decimos que esto es una deslocalización. Creemos que la planta en sí es rentable y si nos dejaran trabajar, pues bueno, podríamos llevarla adelante. Como podéis ver, es una planta nueva que la hemos inaugurado cosa de un año y medio y bueno, nunca nos han dejado poder trabajar o poder ponerla en marcha realmente al 100%. Ya veíamos indicios con anterioridad a principios de este año de que la empresa realmente nos estaba puenteando ofertas y que incluso con algún proyecto que habíamos ganado, la estrategia de la empresa pasaba por dar la carga de trabajo a proveedores. Eso ya nos alarmó a finales del año pasado y a principios de este año y la conclusión ha sido lo que hemos visto, que al final el ERE ha provocado esa falta de trabajo. La empresa decide que es mucho más barato producir en China o en India y esa es la razón, que es Grime, que somos caros comparando con China o la India y que decide que toda esta producción que a día de hoy tenemos aquí, que tenemos carga y que a día de hoy la fábrica está llena, nosotros estamos aquí fuera en huelga indefinida, pero tenemos mucha carga dentro del trabajo. Entonces, bueno, realmente la empresa decide que es mucho más barato fabricar en países de bajo coste y por eso decide mandar toda la fabricación a estos países. En estos momentos los piquetes estamos concentrados en frente de la empresa. Hemos creado una especie de caseta con un container en la cual, ante las condiciones meteorológicas adversas, nos podemos proteger un poco. El objetivo de estos piquetes es conseguir que la empresa no saque ningún tipo de máquina que tenemos dentro. Realmente sabemos que esas máquinas habrá que sacar algún día fuera y que a través de estas movilizaciones estamos evitando que no pueda sacar ningún transporte especial dichos generadores. Nos hemos reunido y hemos hecho los turnos en más o menos en grupos de 10 personas y cada turno de 6 horas hacemos los relevos. En estos momentos está el turno de las 12 a las 6 de la tarde. Tenemos previsto que esto siga así. Llevamos, hoy es el octavo día con estos turnos, estamos bien organizados y estamos consiguiendo lo que queremos. Vamos a movilizarnos para ver a los clientes hidroeléctricos que nos da trabajo esta empresa, tipo Iberdrola en Desacciona y queremos que realmente se den cuenta de cuál va a ser el impacto que va a tener el cierre de esta empresa. Creemos que la dirección no está siendo clara y no le está contando la realidad de cómo va a quedar afectados sus proyectos a futuro. Estamos fuertes en estos momentos, estamos empezando, le estamos convenciendo que hay que seguir. Hemos decidido entre todos que por asamblea que la huelga indefinida era la estrategia que íbamos a seguir desde el principio. Anímicamente, como se puede ver a los compañeros de detrás, por ahora estamos bien de fuerzas y vamos a seguir hasta que la empresa nos plante algo diferente, pero a día de hoy no hay cambios en nuestra estrategia. Nosotros pedimos que lo que realmente estamos pidiendo es que este plan que ella ha puesto sobre la mesa lo levante y que realmente nos dé un plan industrial real que haga que esta fábrica sea viable y sea competitiva.